No es muy sustentable, especialmente a nuestra edad, güey. Platícame, fíjate. ¿Cómo se llama el chavo de Midlove? Este, el güey de Midlove. No sé cómo se llama, pero sí sé que me estás hablando. Este güey se cayó en escenario con un ataque al corazón. Tocándole y hace tres años se cayó y se... Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith. Sí. Tocando con el vocalista, con el actor este, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Ajá. Y ya ves que tocan ellos y... Los Hollywood Vampires. Se salió, güey. ¿Viste cómo se sale? No sé si lo viste. Salíndose del escenario, se sale del escenario, se sale del bofo. El vato vio que ya iba a valer madre y se trató de ir. Y se cayó. Y al hospital, de buenas. No se murió porque es uno de mis favoritos. Pero... Platícame de todo esto, güey. Me gustaría tenerte aquí en este video diciendo... Mira, este... Esto de mucha disciplina. Sí, las drogas sexy rock and roll sí es como un... Algo que nos categoriza mucho a los rockeros, ¿verdad? Pero ya nada más en la música, pues sí, andas en ciudad y en ciudad. Pero sí te tienes que cuidar, te tienes que cuidar mucho, mucho. Porque siempre hay todo gratis, ¿verdad? En cada ciudad hay todo gratis. O sea, que si pierdes el control, la verdad, puedes agarrar, ahora sí, por ser el pinche pedo diario y con todo el desmadre. Pero no lo aguantas, es muy difícil aguantar todo eso. Tienes que traer un personal para que te cuide, porque si no, no. Las crudas y todo eso. Entonces, yo recomiendo, si eres una banda así que le estás dando, la verdad, la disciplina lo vemos mucho. O sea, yo como Production Manager del Tri, a mí me molesta mucho una banda que venga a abrir con nosotros que no llegue a tiempo. O que esté antes ahí para ver qué estamos haciendo. O sea, no, te dijimos a tal tiempo, a tal tiempo llega, compadre, porque nosotros sabemos nuestros tiempos. Entonces, si empiezas, y ya si los broques empiezan a tomar, entonces es como que, ay, güey, este güey, a ver si no la riega o lo bajan a, porque hay, el público del tri es muy rudo, ¿verdad? Entonces, a ver si no lo bajan mal, a ver si no hace un mal show, que la gente se quede molesta y luego, ya sabes cómo es todo eso. Entonces, yo recomiendo que sí, que es parte del trabajo. No estoy diciendo que no tomen, no estoy diciendo que no la agarren tan fuerte, ¿verdad? Estoy diciendo que no, que sean, y que tomen en cuenta todo, todo lo que está pasando alrededor de ellos, no es por algo, ya está hecho, ya está inventado. Así que, verdad, eso es lo que yo puedo decir. Sí, como que no pongamos en el centro la diversión, porque, o sea, a mí me lo dijo Chavito cuando tocaba y todo. Me dice el nuestro, el que pudo haber sido un gran manager de nosotros, el papá de uno, del otro guitarrista, me dice, güey, que asegúrate que los que se diviertan es la gente, no tú, güey. Está con, me retumbó toda mi vida. Y yo siempre he sido bien disciplinado y tú también, o sea, se ve por eso, no por nada estás de manager con el tri, güey. Me imagino, fíjate, el tri ya tiene, o sea, Alex Lora ya tiene, que yo también lo considero una, o sea, yo sé que él, él ya fue mi amigo algún día, pero pues ya no se va a acordar. Sí se acuerda, ¿eh? Sí, sí, sí. De veras. Se acuerda, se acuerda, se acuerda de todo, el maestro, o sea, tiene una mente tan lúcida que todo se acuerda, la verdad. Si le dices, oye, de aquella vez sí se acuerda. Bueno, sabes que, este, gracias por la entrevista que me conseguiste con él el año pasado, de verdad que para mí fue un excelentísimo momento de, yo lo respeto mucho a él, ¿sabes? Una de las cosas que en un libro, se lo recomiendo mucho a todos, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Convey, este, excelente libro para que sepamos, para que lo escuchemos, para que lo leamos. Yo lo, yo, anyway, increíble el libro. Y él menciona los Rolling Stones, y él dice, ustedes los ven ahí como un desmadre y la chinga, pero son una organización increíble, empezando por ellos. O sea, sí, que no sé qué hay, que se la jalan y todo, pero esos músculos que tiene Mick Jagger desde toda la vida, esos brazos, no se hacen en durmiendo y agarrando el pedo, ¿eh? No, son siete horas, son siete horas de práctica bailando, de lo que dicen, ¿verdad? Cada tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, o sea que sí se mantiene, Mick Jagger, imagínate un maestrazo que sabe que el escenario es tan grande y lo tiene que manejar también, son cuatro arriba o cinco, ¿verdad? Entonces, si vienen a ver los estadios enteros a verlos a ellos, entonces yo pienso que debe ser algo, algo impresionante, cómo se mantienen en forma, cómo todo eso, este, si puedes ver el de Rage Against the Machine cuando iban a regresar antes de la pandemia, dijo, no regresamos ahorita porque tengo que irme al gimnasio a agarrar forma. Eso. Entonces, imagínate lo que, lo que, lo que significa para él, tú lo dices, no, pues está flaco y fuerte, sí, pero como quiera, toda la energía que tiene que mostrar adentro de un escenario es, es, tienes que tener una, una condición física fuerte y alta y efectiva y, y tu alimentarte bien y todo eso, dormir completamente bien, ¿verdad? Porque si no, pues ahí ves, o sea, si las primeras tres veces, sí, oh, qué padre, ya agarraste la jarra, como lo venías diciendo y todo eso, pero si se te empieza a notar al último, como que, ay, güey, ya son treinta fechas y. Sí, son treinta fechas y dicen fácil, pero están de la chingada. Me acaba de pasar ahorita, por decir, viajamos de Nueva York a, a, a San Francisco, directo, y yo la verdad, ya cuando eran cuatro horas en el avión, ya decía, ya, o sea, ya me quiero parar, ya me quiero, o sea, es cansado, es que es un cansancio que ya, y ya, y veníamos de tocar un, una, un día antes y era un cansancio muy fuerte y, y pues lo tienes que aguantar y te desesperas y, y pues, ¿qué haces en un avión? No te pones como, güey, bájame en 7-Eleven. No, estás ahí y ahí estás. Es una experiencia que también, o sea, si hubiera viajado a Europa, creo que llego las siete horas y media que son, siete horas y media, siete horas cuarenta y cinco minutos que son de, de vuelo, ¿verdad? Oye, ¿cuál es tu dosis, Jorge? Mira, te veo bien, veo que, te veo muy, o sea, como te digo, bien enfocado, totote, tienes un, o sea, una buena visión, o sea, tú, vayan, vayan a Apple Music o a Spotify, le ponen foco de atelier y escuchen su música. O si quieren escucharla en Rock Radio en More, ellos salen constantemente, están saliendo aire, hard to handle, pinche rockero y, y tus otras rolas. Y, y esto es un trabajo bien, o sea, de mucha, de, o sea, disciplina. Y siempre tenemos como unos ganchitos para agarrarnos de ciertas cosas, ya sea de salud, ya sea de emoción. Para mí es bien importante, ahorita terminando todo esto, antes de seguir trabajando, tengo que tocar la guitarra, güey. Me tengo que, le estoy dichando, ¿verdad? Siempre le estoy, a ver, lo que sea, tengo, me doy mis tareas. ¿Cuál es tu dosis para mantener disciplina y con este proyecto que tienes, con esta visión que tienes de foco de atelier? Yo pase lo que pase, bueno, hay una, hay una, hay una, este, cosa que decimos adentro de la banda, hay varios dichos que tengo adentro de la banda y una es, el amor no existe, ponte a practicar, ¿verdad? Eso es lo que, siempre les digo, oye, el amor no existe, y todos se ríen. Y pues empiezan a dar cuenta que sí es cierto, ¿verdad? A lo último, ay, pues sí, ¿verdad? Tenía que practicar. Yo practico mínimo, mínimo, así, tres veces o cuatro veces a la semana, tres, cuatro horas. Ya sea la voz, ya sea cómo me voy a mover en el escenario, o escucho mis canciones, cómo las puedo interpretar para que la gente entre. Todo eso es un estudio que yo hago, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, ahora le vamos a hacer así, porque creo que puede, puede causar más impacto. Todo eso lo aprendí mucho de los maestros que he trabajado. O sea, por decir, estaba en el, en el estudio con el maestro Arturo Huizar, que canta en paz, y me dijo, oye, la canción está muy plana, ¿por qué no le meto unos, este, unos coros de ultratumba, así les llamó él? Y mete el, entonces me dice, cuando yo acabo de hacer estos coros, tú metes el solo, porque así impacta a la gente, así hace cierto impacto sobre esto. Entonces, también con el maestro Alex Lora estamos en Delaware, que un gran abrazo a toda la gente de Delaware, que nos atendió muy bien, este, me dice, el momento es ahora, aquí es donde tienes que estar, y enfócate donde tú estás. Entonces, entonces me quedé como que, ay, o sea, yo nunca hubiera pensado que, estando en Delaware, que nunca había estado yo en Delaware, el maestro Alex Lora me iba a decir eso. Entonces, pienso que me cambia mucho, como tú dijiste, me retumbó en la cabeza. Y cierto, el momento es ahora, entonces, cada vez que, que quiero que el momento sea, lo tengo, tienes que estar listo para ese momento. Exactamente, muy bien. Eso es lo, que, que bueno que cierras ahí, porque de eso se trata, ¿no? Cuando ensayas, ensayas en cabrón, o sea, fíjate que, ahorita que estuve con mi banda, y estábamos en una entrevista, y dije algo, pues quería reconocer que, de toda la gente que he tocado aquí en Atlanta, muchas partes, esa banda es la única banda, el grupo de personas que podemos tocar, ensayar diez veces para una tocada, o sea, nos importa mucho ensayar. Y la clave que teníamos, una frase que teníamos, es hasta que la vomites, güey. Cuando la vomites, cuando ya no la aguantes, la puta rola, la puta rola, es cuando ya podemos tocarla en vivo, porque ese era nuestro estándar, ¿verdad? O sea, oye, de repente te distraes con cosas, tú necesitas que tus manos estén haciendo la rola, güey. Ni le pongas atención, para que te, para que te entregues a la gente en el espíritu. Y, y qué bueno que lo mencionas, tú, tu dosis profesional es ensayar, es ensayar las rolas, escuchar las rolas, y ver qué les metes diferente. O sea, a veces tú cambias la rola, güey, al aire, en vivo, o no, o no, porque a veces la gente dice, oye, güey, a veces los, 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 los músicos de culto de antes, digo, los, 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 la raza de culto nosotros, siempre decíamos, es que la tocaron igualita, güey, con madre. Cuando íbamos a los conciertillos, güey, chavillos ahí en Texas, güey, que vimos Iron Maiden, U.S. Prezi, la chingada, Trion, Saxon, todos esos, güey. La tocaron igualita, güey, igualita. Era muy importante, güey. Pero ahora estoy viendo que sí como que siente, se siente rico cuando la cambian, pero para mejor. Sí, la, 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 las, las canciones siempre hay que, yo creo que como te sientas en ese momento, también le tienes que transmitir tu, tu vibra, ¿verdad? Entonces, este, te digo que hay veces que, por decir, la de aire, también para que la gente se empieza, empiece a identificar la canción, pues empiezo con el coro, ¿verdad? Entonces, y empezamos la canción, no cambiamos mucho la canción, pero empiezo cómo se maneja, cómo, cómo empezamos, cómo vamos a hacerse en tu impacto. Y todas las, todas las cosas que hacemos los músicos atrás, que quiere decir, oye, cuando yo estoy cantando, pues bájale tantito a tu guitarrita, ¿va? Y ya cuando sea tú solo, pues explótala, pues ahora sí es cuando tienes que causar el impacto que queremos que causes. Entonces, eso no es cambiarla, sino que, sino que saber cómo manejar las, las, la, la, al, al. Sí, cómo, cómo jugar, jugar, jugar con el show. Órale, muy bien. Como padre, hijo y hermano, sé lo importante que es la familia. Y el impacto que puede tener un caso de inmigración en ella. Por más de 15 años, miles de familias han confiado en nosotros. Cada caso no es un número más, sino una oportunidad de ayudarte. En Atlanta, Taylor Lee Asociados son los abogados para ti. Llama hoy. La primera consulta siempre es gratis. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti.